El presidente Nicolás Maduro solicitó este miércoles 31 de junio que el Tribunal Supremo de Justicia investigue los resultados de las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela y afirmó que el oficialismo está listo para presentar la totalidad de las actas de votación. Maduro anunció que acudió al máximo tribunal, controlado por el oficialismo, para solicitarle que realicen un peritaje de los resultados de votación. Que sean los tribunales en la República. Como jefe de Estado lo he solicitado en documento para que se active un contencioso electoral. Y le he dicho a la sala electoral que estoy dispuesto a ser convocado, interrogado, en todas sus partes, investigado. Por la sala electoral, como candidato presidencial, ganador de las elecciones del domingo y como jefe de Estado. Doy la cara, me someto a la justicia. Y he dicho más allá, como jefe político, líder revolucionario de Venezuela, hijo del comandante Chávez, que el gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela está listo para presentar el 100% de las actas electorales que están en nuestras manos. Y espero que la sala electoral haga lo mismo con cada candidato y cada partido. Sé lo que les estoy diciendo. Muy pronto se van a enterar, porque las pruebas, Dios está con nosotros y las pruebas ya aparecieron. De este complot. Es un complot global contra Venezuela. Gracias. 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 Gracias.